Buenas tardes amigos, una vez más aquí en la celda de los misterios del canal de YouTube de Gospa Arts. Hoy voy a hablar de un tema recurrente de vez en cuando, sobre todo una figura que recordamos en Semana Santa que es María Magdalena. Yo María Magdalena la conocí, podría decirse así, porque tuve el privilegio, la bendición, el regalo de trabajar en Magdala, precisamente en el pueblo de María Magdalena, en las excavaciones arqueológicas y en el terreno, contando la historia del descubrimiento de Magdala, en un libro que es el Proyecto Magdala, que tengo por aquí. Como podéis ver, es este. Este libro lo hice entre los años 2013 y 2015, y para escribirlo tuve que vivir allí en Magdala, a excavar, con mis propias manos en las excavaciones, trabajando con los arqueólogos y por supuesto con el líder de ese proyecto, que es el padre Juan Solana, mexicano, de Legionario de Cristo, con el cual además me une una grandísima amistad. ¿Cómo acabé yo en Magdala y qué puedo...? Para hablar de María Magdalena, primero voy a contar, ¿no? Bueno, mi esposa y yo hicimos el viaje de novios allí, a Tierra Santa. Fue nuestro viaje de novios. Nos casamos en octubre de 2013 y nuestro viaje de novios fue allí. Un mes antes de nuestra boda, yo estaba en una adoración eucarística en Madrid, era tarde de noche, me senté en un banco, apagaron las luces, pusieron incienso, expusieron al Santísimo, música de violines, todo a oscuras, y yo me dormí. Me dormí en el banco. De pronto me desperté sobresaltado, no sobresaltado por nada especial, no oí una voz, no tuve una visión, pero sí es verdad que me desperté con un pequeño respingo y con una certeza inmensa en el corazón de que mi próximo libro iba a ser sobre Tierra Santa. Le escribí un mensaje a la que entonces era mi prometida, hoy mi esposa. El Señor me ha dado una luz, ya sé de qué voy a escribir mi próximo libro. Me preguntó sobre qué, le dije que sobre Tierra Santa. Y me dijo de qué se trataba, ¿no? Y le dije, no lo sé, pero como vamos a ir ahí dentro de un mes, seguro que el Señor acontece. Y ella me respondió, recuerdo, seguro que sí, porque siempre lo hace. Bueno, total, nos fuimos de viaje de novios, estuvimos una semana conociendo los santos lugares, recién casados, imaginaos, el mejor viaje de novios del mundo. Y allí estaba el padre Juan Solana, que yo le había conocido en otra ocasión, hacía años, hacía como seis años antes o siete, y bueno, nos habíamos conocido sin más y ya está, ¿no? Pero bueno, siempre un contacto que hable español en Tierra Santa es bueno. Entonces yo le escribí, le conté que íbamos de viaje de novios, que estábamos allí, etc. Me preguntó qué día os vais de vuelta y le dije el lunes que viene. Y me dice, pues el domingo, la víspera, os invito a cenar en Jerusalén. Y en aquella cena en Jerusalén, en un lugar de ensueño, la azotea de Notre-Dame Center, me cuenta qué hace él allí en Tierra Santa y me habla del descubrimiento de Magdala, que él ha llevado a cabo de forma absolutamente providencial. Resulta que cuando mi mujer y yo nos casamos, estábamos los dos en paro. Nos casamos dando un salto de confianza, eso es así, ¿no? Y en esa cena, ya al final, en los postres, me preguntó el padre Juan Jesúsito, ¿qué tienes que hacer para cuando vuelvas a Madrid? Digo, pues padre, buscar trabajo, porque no tenemos trabajo ninguno de los dos. Y entonces me dice, ay Jesúsito, pues quédate aquí conmigo y ¿por qué no me escribes un libro? Contando esta historia, ¿no? Entonces, imaginaos nuestra cara de asombro, de sorpresa y de alegría al ver que efectivamente iba a escribir un libro de Tierra Santa como el Señor me había revelado al corazón en aquella adoración hacía un mes. Y además, pues teníamos trabajo, ¿no? ¿Y qué trabajo? Vivir en Tierra Santa. Estuvimos viviendo, sobre todo, hubo una tirada que estuvimos viviendo un mes en Galilea, allí en Cafarnaúm, entre Tiberiades y Magdala, y esa era nuestra vida, ¿no? Despertarnos, ver amanecer sobre el mar de Galilea y repetirnos una y otra vez qué hemos hecho para merecer esto. Y la respuesta es confiar, porque como digo, nos casamos sin tener trabajo sabiendo que nuestro matrimonio era un proyecto de Dios y que por tanto él lo iba a sacar adelante como fuese. Entonces, tuvimos ese año de trabajo en Tierra Santa y el fruto de tal fue este libro, ¿no? En el cual se cuenta toda esa historia y por supuesto se habla de las mujeres del Evangelio en general y muy en particular de María Magdalena. ¿Y de María Magdalena qué podemos decir? Bueno, sobre María Magdalena hay muchas teorías. Yo voy a ir a la mía, que obviamente nace del Padre Juan y de sus enseñanzas y sus estudios, ¿no? De mi experiencia allí en Magdala. La principal enseñanza de María Magdalena es la siguiente. Nos perdemos en muchísimas vicisitudes y debates sobre quién era María Magdalena antes de conocer al Señor, ¿no? Entonces, pues que si era la mujer adúltera, que si era aquella mujer adúltera a la que el Señor salvó la vida, que si era la prostituta que unge sus pies, que si era... también hay teorías que dicen que era la hermana de Lázaro. Pero, bueno, lo más bonito de todo es decir que, y lo más importante, que lo importante de María Magdalena no es saber quién era antes de conocer al Señor, sino quién fue después de haber conocido al Señor. Y se convirtió en el apóstol de los apóstoles, ¿no? La primera persona a la que el Señor resucitado se aparece, la primera en testimoniar la resurrección, aquella en la que el Señor puso esa confianza de tanta responsabilidad y de tanta importancia y de tanta cercanía y de tanto cariño, ¿no? Una mujer que obviamente no pasaba desapercibida por su carisma, por su liderazgo, por su valor y su valentía, ¿no? Y ese es el ejemplo que debemos seguir, ¿no? María Magdalena después de haber conocido al Señor, porque el encuentro con el Señor transforma y cambia y le da la vuelta al corazón humano. Y una persona siguiendo siendo la misma persona cambia de vida absolutamente porque el Señor te la ha cambiado y tú no te has negado, tú la has acogido. De María Magdalena se pueden decir muchas cosas. Lo más evidente, lo más lógico cabe pensar es que fues una señora de avanzada edad, en realidad. No una jovencita, no era una jovencita. Posiblemente fuese viuda porque andaba sola y tenía recursos económicos. El Evangelio, cuando la cita, el Señor recorría toda Galilea predicando sus sinagoras, la acompañaban un grupo de mujeres entre las cuales estaban María de Magdala, de la cual había expulsado siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes y otras cuantas, ¿no? Y dice y añade el Evangelio que le ayudaban en sus necesidades. Es decir, pagaban la empresa. Le ayudaban en sus necesidades significa que ponían la plata, ponían el dinero. Y además, esa referencia de Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, fijaos qué bonito que en esa primera comunidad cristiana, en ese grupo íntimo de mujeres que ayudaban en sus necesidades al Señor, estaba la mujer de un político muy importante, del administrador de Herodes, del contable de Herodes, de suministro de finanzas. La mujer de este Cusa, administrador de Herodes, obviamente era de clase alta, y en ese grupo de mujeres yo creo que estaba María Magdalena como una de ellas también, ¿no? Posiblemente viuda que tendría riquezas o soltera que todavía se había quedado soltera y había heredado. O vete tú a saber cuál fue su historia. Lo que sí que es verdad es que en realidad es difícil pensar que fuese una prostituta, es difícil pensar que fuese una mujer adulta porque habría tenido que regresar con su esposo. Entonces estaba sola. Y no era normal una mujer ya con cierta edad sola. Por supuesto es cierto, es cierto que tenía cierta relación especial con el Señor, pero como la tenía el Señor también a lo mejor con San Juan, podría ser su equivalente, ¿no? Todas estas leyendas absurdas que giran en torno a esa relación entre Jesús y María Magdalena tienen menos base que ninguna otra cosa. Pero bueno, lo importante es lo que hemos dicho, ¿no? Saber que María Magdalena era una persona antes de encontrarse con el Señor y el Señor sale al encuentro en su vida en algún momento dado y ojo, cuando dije el Evangelio de la que expulsó a siete demonios, el Evangelio no usa retórica. Los evangelistas, sobre todo los sinópticos, son tremendamente descriptivos. No se andan con ambagajes. Cuando quieren describir una situación la describen sin más y si no la quieren describir, no la describen. No se andan con referencias o con... Y cuando en el Evangelio quieren describir o definir una curación, dicen curación. Cuando quieren definir una resurrección, dicen resurrección. Había un muerto, no había un moribundo, sino un muerto. En el caso del hijo de la viuda de Naím o Lázaro o la hija de Jairo o el propio Señor. Y cuando quieren decir posesión y liberación, dicen posesión y liberación. Y lo que dice en el caso de María Magdalena es que no es que estuviese enferma ni que tuviese pecados. Dice de la que expulsó siete demonios. Era un caso real de posesión diabólica que se dio en ella. Y esa liberación, ese encuentro con el Señor, la libera para una vida nueva y para ser un absoluto referente en la evangelización, en esa primera comunidad cristiana. Era una líder, obviamente. Y ha llegado hasta nuestros días tergiversada su figura, sobre todo a través de la cultura, en occidente, porque la cultura religiosa en oriente nunca se la ha tratado ni como adúltera ni como penitente. Se la llama más bien la mirrófora. Siempre se la representa con un envase de mirra porque fue una de las que embalsamó con perfume el cuerpo, el cadáver del Señor. Y fijaos qué bonito también cómo al alba del tercer día, todavía no era de día, era de noche, María Magdalena estaba merodeando en torno a la tumba del Señor. ¿Y esto por qué es? Pues porque todavía no se ha podido desprender de él. A nosotros nos pasa cuando hemos enterrado a un amigo, a un ser querido, a un familiar, que durante los primeros días, primeros meses, semanas, meses, vamos con bastante frecuencia, con relativa frecuencia, a la tumba, a llevar flores, a rezar, a recordar. Porque todavía nos cuesta desprendernos de esa marcha. Y esto poco a poco se va dilatando hasta que ya, bueno, pues ya hacemos nuestra vida, pasa el duelo y visitamos a lo mejor una o dos veces al año la tumba, ¿no? Con María Magdalena pasa eso. ¿Por qué está en la tumba? Es la mañana del domingo. Porque no se ha podido desprender del Señor. Y fijaos qué sorpresa tan grande se lleva cuando la tumba en realidad lo que ya ve es que está profanada. Imaginaos que vosotros habéis enterrado un viernes a un amigo y el domingo vais al cementerio y está la tumba abierta, ¿no? Es un horror lo que ve María Magdalena. Y se encuentra por allí a un tipo, a un desconocido, a un hortelano, a un jardinero y yo intuyo que esa conversación no fue amable. ¿Qué ha pasado aquí? Tú lo has tenido que ver. Dime dónde está el cuerpo de mi Señor, ¿no? Y fijaos la inmensísima alegría de ese encuentro cuando el desconocido le llama por su nombre María y entonces ella le reconoce. Imaginaos la explosión de amor tan bestia, tan grande, tan descomunal, tan abrumadora en el corazón de María Magdalena y en el corazón del Señor también. Se ha cumplido, ¿no? La vida venza la muerte y por eso María Magdalena tiene el arrojo y el valor de salir corriendo hacia el cenáculo donde estaban muertos de miedo, acongojados totalmente los apóstoles y los discípulos y testimonian, ¿no? La primera persona que testimonia. Y todo esto os puedo contar de María Magdalena así en un breve rato. De todas formas, si queréis saber más no dudéis en compraros este libro a través de nuestra página web gospaharts.org ahí tenéis la tienda online o a través de Amazon también lo podéis encontrar. El proyecto Magdala que se habla de María Magdalena de las mujeres del Evangelio y de un descubrimiento asombroso. Sobre todo, además, este libro es un manual sobre la providencia. Es un relato que se nos da sobre algo que no tenía que haber sido que es el descubrimiento de Magdala y cómo a través de una persona dócil a la voluntad del Señor y con fe que es el Padre Juan el Señor va construyendo su historia. Es impresionante. Y nada más desde la celda de los misterios de la Fundación Gospaharts os mando un saludo y Dios os bendiga.